El 2021 realmente está siendo un año bastante difícil para la actriz Marlene Favela. A nivel personal le han pasado demasiadas cosas. Hace poco menos de un mes la famosa actriz perdió a un muy querido amigo, pero ahora de nueva cuenta vuelve a vivir una pérdida más. Sin dar muchos detalles al respecto, la protagonista de telenovelas, como Contraviento y Marea, compartió en sus redes sociales. Exactamente en la sección de historias, unas sentidas palabras de despedida para una persona a quien ella consideraba como un hermano. Sobre esto Marlene Favela escribió, Hoy me despido de ti mi querido hermano, que nuestro padre ilumine tu camino y Dios te reciba con los brazos abiertos. Con esta, en apenas unos meses ya han sido dos pérdidas las que ha tenido Marlene, lo que sin duda alguna ha opacado la felicidad que Marlene está sintiendo ante el inminente estreno de su nuevo proyecto. Marlene Favela, quien tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, está a muy poco tiempo de regresar por lo alto a la televisión. Ella es parte del elenco del melodrama, de Televisa que están protagonizando Olivia Brito y José Ron. Marlene ha estado varios años alejada del género de televisión, que la vio nacer como la estrella que es ahora. Actualmente la actriz estará grabando en México, este proyecto donde ella tiene la fortuna de tener uno de los roles principales. Recientemente a través de medios de comunicación, Marlene Favela habló al respecto, mencionando, Estoy muy contenta, la verdad es que regresar con el güero, es un agasajo, ya es mi quinta novela. Con el güero Castro me gusta mucho trabajar con esta producción. Me encanta el elenco que se formó, creo que fue algo maravilloso. Estoy muy contenta con la historia y todo. Si bien en la mayoría de los momentos Marlene Favela trata de publicar imágenes, fotografías y videos de su día a día, ella también nos comparte esos momentos tan tristes que definitivamente la han marcado en la vida. Hace poco la también influencer escribió un mensaje a través de sus historias, el cual decía, Hasta siempre mi amado amigo Giovanni. En esa ocasión Marlene compartió una serie de fotografías, en compañía de este joven, donde realmente pudimos ver que ellos se habían compartido diferentes y muy bonitos momentos en la vida. Tristemente muchos de nosotros hemos pasado por una pérdida así. En la actualidad hemos visto como muchas personas a nuestro alrededor han perdido la vida a causa de la enfermedad mundial. Pero en este caso Marlene Favela no quiso mencionar las causas de la pérdida de sus amigos. Sin embargo, muchísimos de sus seguidores empezaron a mandarle mensajes, mostrándole todo su apoyo y cariño. En ocasiones estos momentos tan fuertes, tan difíciles, tan duros, pueden olvidarse un poco leyendo algunas palabras de motivación. Y en el caso de Marlene, ella tiene más de 5 millones de personas, que todo el tiempo están ahí para ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.